Les voy a proponer ahora una experiencia surrealista. Vamos a encontrarnos con el cerebro de una feminista verde. Conseguir privilegios, ideología, sed de venganza, perseguir opositores, odio y maltrato. Nunca una que diga tolerancia, amor, familia, todo es eso. Perseguir opositores, odio, sed de venganza, ideología, censura, conseguir privilegios, todo y que se la pongan toda.